Sol de los arenas Es un tipo que no Fue el mejor equipo que yo vi jugar La mejor selección que yo vi jugar Aún fracasando En el año 2002 Así que Me parece que la dicotomía va también por el lado de Por ejemplo, siempre se acusaba al menotismo De no laburar Lo mismo que se le dice a Basile frente a un Bilardo O a un Bielce A su vez me parece que viene de la vieja disputa Con los ingleses y sobre la identidad Del fútbol argentino Son 90 minutos acá en el programa también Lo lamento mucho Vamos al último corte de 678 y ya volvemos